Hoy no vamos a tomar más tiempo, vamos a recibir a los hermanos Jiménez Jaime y Juan Carlos, yo los conocí a ellos por su papá El papá de ellos por muchos años fue evangelista Carlos Jiménez, tremendo predicador, yo lo conocí en mi iglesia en La Mesa Él iba ya con Pedro Emiliano y luego pasó con nosotros a La Mesa La Mesa, ahí donde comes Ahí, entonces Jaime y Juan Carlos son hermanos, son colombianos Y ellos me pidieron que al final del culto oráramos que gane hoy Colombia Dije pues vamos a hacer eso porque nosotros oramos por México y por Estados Unidos Y la oración no nos funcionó, amén Dice que no oremos por ellos, que así son los vamos Recibamos un aplauso y así vamos a recibir a Jaime y a Juan Carlos Jiménez Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días Estamos en New Life New Life O sea que es nueva vida Yo no soy muy gringo Hay gente viva aquí, ¿no? Porque yo pregunté Buenos días A ver, vamos a darle un chance que se rediman Buenos días Buenos días, New Life Estamos muy contentos de estar aquí Pastor, ¿me permites mover tu ciudad? ¿Sí? La mesa La mesa Su pastor y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo cuando usábamos secador para peinarnos Nos había crecido la frente, tú cállate que tú también Es verdad que sí estoy caro No, pero tú lo haces por estilo Yo soy por gusto, sí Porque a mí sí me crece el pelo Regálenme un poquito, brother Bueno hermanos, qué bueno estar aquí con ustedes Mi nombre es Juan Carlos Jiménez Y mi hermano Jaime Jaime Jiménez Y estamos aquí dándole gracias al Señor Y bueno, me apachurró el corazón su querido pastor Nos conocemos desde hace mucho tiempo Y cuando él mencionó, yo conozco a Jaime y a Juan Carlos por su papá Ayer, hace dos días estaba pensando en él y estaba diciendo Viejo, cuánto se extraño Ya él se fue como cuando vinieron a recoger a Elías ¿En qué vinieron a recoger a Elías? ¿Cómo? Ah, ah En un torbellino se lo llevaron El carro de fuego era, óigame bien, para distraerlo, para ver si quitaba sus ojos De Elías Pero la vida es así Es como si fuéramos ¿Cuántos han ido al paso por el 10? Lejos y lejos y dele y unas dos horas y dele allí en la montañita Y usted le da 60, 70, ahora 80 Ya no te paran, te tiran tickets desde arriba Y llega Los ángeles y le dicen al que se va Ey, tú súbete, tú sigue caminando Y nosotros seguimos caminando porque cada día tiene su propio afán Amén Así que estamos aquí muy gozosos De decirles que hoy como hermanos venimos a dejarles un mensaje Y es un mensaje Haga así, haga así conmigo, apriétese un poquitico Diga un abrazo Sanador Dile al que estás al lado, al lado tú y dile Hoy vas a aprender Sobre un abrazo Mordelón No, 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 sanador Estamos, de verdad que para nosotros es un honor estar aquí Gracias a los pastores Pastor David, gracias a tu esposa Muchas gracias por tenernos acá Para nosotros es un gozo poder estar acá Una de las cosas que les vamos a hablar es del poder del abrazo sanador ¿Ok? Hoy queremos traerles es una charla De lo que este tema ha sido para nosotros como hermanos Porque, a ver, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Cierto? ¿Cuántos han peleado con sus hermanos? No, 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 levante la mano Aquí nadie ha peleado con los hermanos Aquí nadie pelea con los hermanos Yo de hecho nunca peleo con él O sea Él es el que pelea conmigo Mire, estas cicatrices de aquí de la oreja ¿O fue cuando? No, no, ok, Trump Entonces, te vas a reír La vamos a pasar bien Pero sobre todo nosotros queremos dejar en tu corazón algo importante ¿Ok? Y es que el abrazo sanador Bueno, en realidad Tiene algo que Juan Carlos va a ir a ir hablándoles Pero el deseo de nuestro corazón Es que tú no salgas de aquí Sin que oigas la voz del Espíritu Que nos está hablando hoy No solamente una charla por charla O una vivencia de nosotros Porque de verdad Un momento nosotros estábamos distanciados Como hermanos Como hermanos Ya usted se está a cuenta Porque me distancio de él Que Dios lo perdone Pero de verdad, en serio Y Dios utilizó Sin número de cosas Para unirnos más que antes Y qué importante nosotros Poder pararnos como hermanos hoy aquí No sólo en el Espíritu Sin en sangre Y decir Dios ¿Qué poder hay Cuando tú abrazas Y sanas a alguien? Cuando tú lo abrazas Con amor Y imparte ese amor Que nos ha dado el Padre Ahí es donde comienza Un abrazo sanador Y eso es lo que queremos hablarles En esta mañana Amén Yo me acuerdo que ¿Cuántos han tenido buenos amigos? Ahora le hago una pregunta Y sea sincero ¿Cuántos han llegado A sentirse mejor Con sus amigos Que con sus propios hermanos? ¿Sí? Y hay gente que se apoya En un versículo Que dice Hay un amigo ¿Cómo se llama? Un amigo es mejor Que un hermano En tiempo de dificultad Y entre Jaime y yo Llegó a existir eso Crecimos juntos Jugamos juntos Todos compartíamos juntos Pero llegó el momento En que Nos llamamos Ay, ¿qué tal? Ah, no, no Y tú aquí no Con mi amigo Hasta que un día El Señor nos confrontó Y llegó a nosotros Un momento En que nosotros Decidimos Y le permitimos Al Espíritu Santo Que sanara Nuestras diferencias Y hoy Después del Señor Jesucristo This is my best friend My brother My brother A pesar de que Él es rockero Y yo soy salsero Él dice En the USA I stay En the USA I stay Yo digo En Barranquilla Me quedo ¿Qué significa Un abrazo? A ver ¿Quién me puede decir ¿Qué significa un abrazo? Bajen las manos Son suficientes Muchos por favor Rápido Un abrazo ¿Cómo? ¿Cómo? Afecto Perdón Consuelo Consuelo Y consuela También Amor Amor Un toque físico La palabra Abrazo Me puse a buscarla Y significa Expresión Extensiva Grande De amor Cuando usted Abre sus manos Y abraza A alguien O le invita A que lo abrace Literalmente La otra persona Quiere también Abrazar Lo que usted Le está diciendo Es Te quiero expresar Cuanto te aprecio Cuanto te afecto Y cuando da El abrazo Pasa como Me pasó Con mi papá Cuando se cayó De un púlpito Y se estaba Muriendo En davas Se cayó Literalmente Se estaba Muriendo Y yo Me tiro A agarrarlo Y él me dice La muerte Me quiso abrazar Abrázame Con calor Y dame un beso Y él estaba Frío Frío Tú estabas ahí También ¿Te acuerdas? En davas Y lo agarré Y me dijo Sóplame Dime que me quieres Porque me estoy Muriendo Y ese Abrazo Sanó su vida Sanó su corazón Y duró Mucho tiempo Más Levante su mano Conmigo Sus dos manos Diga conmigo Mis brazos Son la extensión De brindarle El mundo Un abrazo sanador Dile Señor Usa mis manos Usa mis brazos Usa mi vida Para extender El amor Que tanto Tú nos has dado Dele un aplauso Al Señor Fuertemente El Señor El Señor le dijo A Caín Ey ¿Dónde está Tu hermano? Y que le dijo Caín ¿Cuál fue la respuesta? ¿Acaso Soy yo Guarda de mi hermano? Insolentemente Le respondió A Dios Y eso es lo que Dios quería Sacar de Caín Como cuando le dijo Adán ¿Dónde estás? Él sabía Dónde está ¿No sabe Dios Dónde tú estás? No sabe Dónde Dios Estás Tú en tu corazón Y hoy te está Preguntando Ey ¿Qué pasó Con esa relación Que se dañó? ¿Qué pasó Con esa persona Que tú tenías Que cubrir? ¿Qué pasó Con fulano Sotano? Y él dijo ¿Acaso soy yo Guarda de mi hermano? Y esa respuesta ¿Sabe cuál es? Sí Yo soy Guarda De mi hermano Y eso fue lo que A mí Juan Carlos Jiménez Me confrontó Un día Y me dijo ¿Dónde está Tu hermano Jaime? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás protegiendo? Y eso fue lo que Yo me acuerdo Que cuando él era Pequeño Yo era un poquito Más grande Porque yo me tomé La vena crecedora No Se comía Nuestra comida Tú sabes Que te estaba Hablando algo Nosotros por ejemplo Pensamos que ahorita Hermanos Hablamos en familia Pero Tú sabes que El hermano en Cristo Es nuestra familia Entonces Hay que llevarlo Esto que está hablando Juan Carlos De cuidar al hermano Tiene que ver Con El hermano Espiritual ¿Dónde están Tus hermanos? Porque ¿Sabes qué sucede? Y específicamente En los Estados Unidos Sucede algo Que nosotros nos Desconectamos Hay un desconectar De hecho De la misma familia Y de la misma iglesia Tú vas a la iglesia Compartes en la iglesia Pero fuera de la iglesia No sabes Qué está pasando Con la persona Entonces Qué importante Es que una comunidad Y una iglesia Entiende el papel El rol De su iglesia Que sí tenemos Que cuidar De nuestro hermano Precisamente Ahorita Los hermanos Que no tienen luz Los que tienen luz Nosotros tenemos Que ir un poco Más allá Yo creo que Esa es parte De la cual Nosotros queremos De dar en tu corazón Ve un poquito Más allá Y sé proactivo En cuidar Del bienestar De tu hermano De la persona Que pronto No viste hoy Y tú dices El Espíritu Santo Te está hablando Ey Miguel Arturo Eva Todas estas personas Que Dios mismo Te está hablando Porque yo creo Firmemente Que una iglesia Así Wow Va a impactar A Galveston Esa es nueva vida Amén 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 Pastor Tú estabas Me impactaste Con ese versículo Wow Lo tuve que tomar Dios siempre Nos ayuda Y tú lo Lo has leído ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero saltó Se hizo rema En un grupo Vida Cuidando De tus Hermanos Y me llama La atención La misión De esta iglesia Porque Ustedes existen Para cuidarse El uno Al otro Mira Este Este caballero Un día Yo Chiquitico Me llamaba Un sobrenombre Que no lo digo Aquí Y Como a mí Me gustaba Ser arquero Antes Entonces Eso era cuando Tenía pelo Y podía ser Como hijita Así No saben Quien es hijita Hijita Era un portero De Colombia Que tenía Mucha melena Ya Ya ese tiempo Pasó Usted sabe Que le dijo Un piojo A otro piojo En la cabeza De un calvo ¿No? Le dijo Agárrate De las orejas Porque no tiene Ni melena Donde agarrarse Pero este Este caballero Una vez Llegó Y empezó A tirarme Sobrenombres Y a gritarme Y yo me levanté Y lo iba a Atrapellar Cuando de pronto Mi papá llegó Y me paró Y me dijo No mijo Su hermano Tiene que Protegerlo Y eso nos marcó Desde pequeño Siempre protegernos Y fue tanto Que se le agarró Que cuando se peleaba Se metía Con otro grande Y entonces Cuando le daban Y le cascaban duro Venía Juan Carlos Ayúdame Por favor Es verdad Pero lo hacía ¿Sí o no brother? Sí lo hiciste Entonces Un abrazo Sanador Se da Entre hermanos Y aún Entre personas Como Judas Que abrazó A Jesús Y lo besó Y Jesús Le dijo Amigo Con un beso Mira como le dice O le dice Amigo Y yo diría Más que amigo Porque Jesús Dijo Ya no os llamaré Amigos Sino Siervos Sino amigos Hermanos Con un beso Entregas al Señor Toca a la persona Que está al lado Dile Dile un secreto Dile No sé lo que has pasado Dile así Dile así Dile no sé Lo que has pasado Pero hoy te prometo algo Antes de que termine Dile Antes de que termine Este servicio Te voy a dar Un abrazo Amén Dale un aplauso Fuerte al Señor Hay tres Hay tres clases De abrazo Que queremos Compartir con ustedes Hoy Primero es el abrazo Externo De afuera Hacia adentro Dios nos creó No para estar solos Porque el enemigo Nos ataca Para estar solos Ustedes escuchaban Esta canción ¿Cuál es esa? La del llanero Solitario ¿Sí o no? Y hay muchos cristianos Hello Silver Yo a veces Me pongo así Hacer esa canción Y de pronto Volteo a la derecha Y digo Hey toro ¿Ves que si hay bullying? Pero es que lo digo Antes de que el me diga El ovaca No, 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 no No podemos ser llaneros Solitarios Hermano Diga conmigo Renuncio A ser llaneros Solitarios En la iglesia En la iglesia del Señor Dice que las coyunturas Se unen Y se nutren Entre sí mismos Dile al que está al lado Yo te necesito Mírame Dile yo necesito Que tú me digas Que me amas Y yo necesito Decirte Que te aman Hay relaciones Que se dañaron Y crearon una muralla Y un distanciamiento Como fue Saúl y Jacob Como fue Caín y Abel Que todavía Su sangre Habla Yo siempre Me pongo a pensar Estoy escribiendo un libro Que se llama Sigo en pie Digo ¿Qué sería? ¿Qué estaría pasando Por la mente de Abel? Hermano mío Te amo Te admiro Me estás golpeando ¿Qué te pasa? Porque fue tan Fuerte los golpes Que le dio Caín Que lo golpeó Lo golpeó Lo golpeó Hasta matarlo Alguien tiene Que ceder Y sanar El uno al otro Alguien tiene Que correr La milla Externa ¿Sí o no Jaime? Así nos pasó A ti y a mí Tú tirabas Yo tiraba Tira pa' acá Tira pa' allá Tira pa' acá Tira pa' allá Tira Se da cuenta Que es rockero En mi vena En mi vena Está la vena De colombiana Entonces el vallenato A mí me gusta el vallenato A él le gusta La salsa Un colombiano raro No, no Y el pico De gallo También Bien, claro Que sí Tú sabes que Hablando De un amor Externo Tienes O sea De afuera No, no O sea Alguien que te abraza Es una persona Que te abraza Es una persona Que te da cariño Que te muestra cariño Y experimentarlo ¿Alguna vez Tú lo has experimentado En un momento difícil ¿Alguien te ha abrazado? ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes cuando? Por ejemplo Cuando tú pierdes Ahora que papi y mami Ya se fueron con el señor Yo creo firmemente Cuando me abrazaron En ese momento Yo sentí que alguien Me estaba diciendo Con mucho amor Por mi esposa Cuando estábamos Llevando ya a mi papá En el funeral Ella me abrazó Y me dijo No te voy a decir nada Y solo me abrazó Y ese abrazo Significó tanto para mí Porque No necesitas palabras Cuando abrazas a alguien De una forma correcta Y en el momento indicado ¡Wow! O sea Y nosotros tenemos que entender Que es ese abrazo externo Porque como humanos Lo que siempre esperamos Es que nos abracen Y no que nosotros abracemos O sea Tú esperas más bien El abrazo Porque nosotros En realidad No sé por qué A veces somos más Egocentristas Y no pensamos más bien En el dar ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es mejor? Dar que recibir Dar que recibir Y entonces Yo te No te exhorto Sino te animo A que esta semana Aproveches los momentos Que Dios te va a dar De pronto en el trabajo Alguien va a necesitar Un abrazo De pronto en tu casa Un hijo tuyo Va a necesitar un abrazo No es que yo No soy de los que abrazo Pues cambia Porque Dios Es un Dios de abrazos Y nosotros Como iglesia Nos tenemos que parar Hacer esa gente Yo le voy a pedir Que haga un ejercicio Pero de medio minuto Conmigo ¿Ok? Párese Y abrace A alguien rápido Párese Y abrace Pero no una persona Suya que conoce Alguien que no conoce Ya, ya, ya Pero por favor Dije uno No diez Dije uno No diez ¿Sabe por qué Las personas A veces No quieren abrazar? Porque tienen El perfume De Blancanieve Y los siete enanitos Pero se les murió uno Entonces hay veces Que uno le dice Levante su mano Pregunta ¿Cómo se sintió Tener un abrazo Ahorita de alguien? Sabroso ¿Sí o no? ¿Cuánto le gusta El café? La mañanita Un café Y un abrazo Ay, qué rico ¿A ti te dieron Un abrazo hoy? Mi hermano De ti no recibe Un abracito Pobrecito A mí me llaman A mí me llaman El oso Porque yo abracio Tengo una sobrina Perdón ¿Se notó? Perdón Tengo una sobrina Que me dice Papa Bear Tío Bear Porque me gusta Abrazar Me gusta No te preocupes No lo vuelvo a hacer Sorry El segundo abrazo Que necesitamos Experimentar ¿Cuál fue el primero? Externo Externo De afuera Hacia adentro Y yo darlo El segundo abrazo Que necesitamos Experimentar Es el interno El de aquí Dice Amarás a Dios Y amarás A tu prójimo Pero si tú no te amas ¿Cómo puedes amar? Si tú no te respetas ¿Cómo puedes respetar? Si tú no te aprecias Es más No has escuchado Esta palabra Y con todo el respeto Que tú haces algo malo Y dices Ah, qué estúpido Fui yo Uy Sí, sí Yo me lo he dicho A veces Yo tengo que decir Uy, renuncio A esa confesión Que diré a mí Sí Entonces digo yo Qué bonito soy Qué bonito soy Cómo me veo Qué bonito soy Qué bonito soy Cómo me veo Qué bonito soy Qué bonito soy Yo no soy feo Qué bonito soy Qué bonito soy Yo me lo creo Qué bonito soy Qué bonito soy Qué bonito soy Cántelo conmigo Qué bonito soy Qué bonito soy Yo me lo creo No, no, no lo están creyendo Oiga, usted piensa Usted piensa que esto es un juego No, no Espérate, que hay un hermano feo Que no lo voy a mirar Que no está cantando Eres tú Te estoy mirando a ti Te estoy mirando a ti Me estoy hablando allá Mejor dicho, pónganse de pie Pónganse de pie conmigo Así Qué bonito soy, qué bonito soy Cómo me veo Qué bonito soy, qué bonito soy Yo me lo creo Qué bonito soy, qué bonito soy Yo no soy feo Qué bonito soy, qué bonito soy Qué bonito soy Te dirá, pastor, eso es Orgullo Tome asiento Qué tremendo, cantaron bien Sí, sí, sí No, no, cantaron bien El hermano Si fueran por bonitos Cantaron bien Sí, sí, sí No, no, no Pero escuche esto Es importante Dice Nadie tenga más alto concepto Pero eso significa también Nadie se menosprecie O sea, lo que está diciendo ahí es Amate como Dios te hizo Te hizo narizón Gloria a Dios Porque te permitió recoger más aire que otros Sí, porque tú hablas de la nariz Mi nariz está torcida Pero está bien Yo un día me miré al espejo Y yo dije Señor, ¿y por qué es la nariz así? Nariz de águila Sí, pero ¿por qué se burlan de mí? Mira, 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 mira Y yo me paré Y le dije Señor, ¿y los cachetes? ¿Por qué tanto cachete? Como Kiko, como Kiko Y yo me di cuenta Porque es que Kiko era mi heredero De nada, mira, pedotito Chavito, chavito Entendí por qué eran los cachetes Para hacerte reír hoy, no más Y yo me miraba y decía Guau, qué feo estoy Y entró mi esposa y me dijo Mi amor, te veo lindo Y ella salió Y yo me quedé en pánico Lindo Y yo me veo tan feo Y entonces después aprendí Guau, qué impresionante Que tenemos que apreciar Lo que Dios nos ha dado Si Dios me dio esa nariz Por algo será esa nariz Si son los cachetes Por algo Ahora, ya la barriga Si ya es problema tuyo No me voy a mirar para lado Porque voy a predicar para acá Porque si miro para allá Es el primero que ramos Al predicador Pero él está en proceso Él lleva unas libritas Libritas Le ha bajado unas libritas Estaba más No, pero ya yo empecé El ejercicio de la manzana ¿Cuál es? Darle vuelta a la manzana Pero de la cuadra No, no Yo pongo una manzana aquí Ah Yo como la toronja Por eso estoy así ¿Cómo es de todo menos toronja? Como de todo menos la toronja No, mire El carácter de Dios es amor ¿Sí o no? Dice Jesús Que de este mandamiento Amarás a Dios Amarás a tu prójimo Y a ti mismo De ahí se desprende Todo Entonces Dios no te está pidiendo Si quieres puedes amarme Si quieres puedes amar A tu prójimo No, es una orden Te ordeno Que actúes Como yo soy Que me ames Y que te ames Porque yo no me equivoqué Al hacerte como te hice Aló Levante sus manos Y diga conmigo Dios no se equivocó Cierre sus ojitos Y dígale Señor Gracias Gracias Señor Por haberme hecho Como me has hecho Con todos los dones y talentos Conozco un amigo Creo que tú lo conoces Tú también A Gabriel Najera Es un hermano que vive en No hombre aquí Al lado de De aquí en Es que el cloche se me pegó ahí Aquí en Baytown Te lo voy a presentar Gabriel Najera Nació sin brazos Y sin pies Y él estaba molesto con Dios Y peleado con Dios Porque Dios lo había hecho así Hasta que un día Dios le enseñó Todos sus talentos Y él en una charla En San Antonio Nos habló a mucho Y nos dijo Yo quisiera tener Un brazos Para abrazarme Yo quisiera tener pies Para caminar No lo tengo Pero todos los días Cierro mis ojos Y me imagino Que Dios Cuando entre Me va a dar un cuerpo nuevo Y por adelantado Me abrazo Todos los días Y tiene un libro Que dice Si yo puedo Tú también puedes Si Gabriel Najera Que no tiene brazos Que no tiene manos Se abraza Y se acepta Tal como él es Porque tú no Cierra tus ojitos Y di conmigo Y abrázate así Rápido Apriétate Di conmigo Señor te doy gracias Por haberme hecho Como soy Acepto Todo lo que me has dado Dale un aplauso fuerte Al Señor Fuerte Hemos hablado A ver Acuérdame El primer abrazo es El abrazo Externo Es el que recibimos O el que damos Que es mejor Dar que recibir El abrazo interno Que tiene que ver Con tu propia salud mental De que tú mismo Te abraces Que tú Aprecies Todo lo que eres En Cristo Jesús Y el tercero Y el tercero Que en realidad Es el abrazo Más poderoso Es el abrazo Eterno Y ese abrazo Fue el que recibimos Hace más de dos mil años Donde El padre Con sus brazos abiertos Nos estaba recibiendo Como hijos A través de la muerte De nuestro Señor Jesucristo El amor eterno Es el amor Del padre Hacia nosotros Y es el más importante Si algo Necesitas entender Es que Dios No está enojado Contigo Amén Hello Dios no está enojado No pero yo hice tal cosa No Dios te perdonó Pero yo hago esto En Cristo te perdonó Eres nueva criatura Las cosas viejas He aquí Son hechas nuevas Ahora Pero hay algo poderoso Que sucede Juan Carlos En el abrazo El eterno Es que el abrazo El eterno Cambia vidas Hello Porque una cosa Es que Dios Me abrace Y yo vuelva otra vez A donde De donde me sacó Él te abraza Para que vayas Y abraces a otros Y comience Una cadena De bendición Él no te abraza Para que te vuelvas A meter en las drogas En el vicio Aleluya Muy importante El abrazo eterno Porque es un abrazo Sanador Que extendió sus manos Y dijo Padre perdónalos ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Abriendo sus manos Yo no sé si ustedes Se acuerdan La parábola del hijo Pródigo La cual está mal Titulada No debe ser La parábola Del hijo Pródigo Porque Yo no sé si ustedes Se acuerdan Pero usted sabe Que el hijo Pródigo fue Y le pidió El dinero Al papá Le dijo Entrégamelo Y él se fue Y lo gastó Y cuando lo gastó Dijo Reconozco que he pecado Contra Dios Contra mi padre Volveré Y hizo un speech Pastor Preparó su speech Que le tenía que decir A su papá Y dice que su papá Desde lejos Lo vio Y cuando lo vio Le salió al encuentro Y empezó Yo no soy digno De ser De tu hijo Y muchas veces Nosotros venimos al Señor Así cuando metemos la pata Y metemos todo Señor Yo no soy digno De ser Y yo como una hermana Que se ponía a orar Ahí al lado Y dice Señor Yo soy una cucaracha Señor Y veía que el pastor Con un ojo cerrado Y con otro Señor Yo soy una cucarachita Cucarachona Para ver si el pastor La escuchaba De pronto el pastor Le dice Hermana Muévase Que de pronto Piso la cucaracha Pero mire Esa parábola Del hijo pródigo Nos enseña algo Y con esto Vamos a concluir Es Que Jesús O esta parábola Nos enseña De cuantos hijos Habían en esa parábola Cuantos El hijo Pródigo que se fue Y el hijo que Le tengo Noticias Hay otro hijo Hay un tercer hijo Diga Pregúntemelo Pastor Diga Pregúntemelo Pastor ¿Sabe cuál? El que está contando La historia El hijo De Dios Y 19 veces Más de 19 veces Dice Mi padre Te respeta Tus espacios Mi padre Te deja ir Mi padre Te reparte La herencia A mi padre No se le acaba Nada A mi padre Siempre está listo Para esperarte Mi padre Sabe que tú Vas a regresar Mi padre Prepara El lechón Más gordo Mi padre Resuelve Tus relaciones Mi padre Festeja Que tú Regresas A él Mi padre Esta me gusta Esta me gusta Mi padre Calla tus excusas Con besos Con besos Y abrazos A veces Yo venía A la presencia Del Señor Señor Me siento así Tengo esto Cometí estos errores En el pasado Y yo oigo El silbo apacible Del Señor Que me dice Shhh Te amo Te amo Te amo Y eso es como Derretir Mantequilla Todos nuestros problemas Se derriten Ante el amor de Dios Porque el perfecto amor Echa fuera El temor Hace algunos Meses cuando estábamos Nosotros estábamos Haciendo esta charla Nació una canción En mi corazón Que habla de Lo mucho que Dios nos ha Cuando saben que Dios Es un Dios dadivoso Y en ese abrazo De verdad que Él nos entregó vida Hay una canción Que dice más o menos así No odio amarte Divino salvador Si solo lo que tengo Lo tengo por amor Nada en este mundo Es igual a tu favor Pues todo lo que tengo Lo tengo por amor Por eso decimos Digno 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 de toda Mi exaltación Digno de toda Mi adoración Mi adoración Digno de toda Digno de toda Digno de toda Digno de toda Adoración Digno de toda Te puedes poner de pie Conmigo y lo cantamos Digno 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 de toda Digno de toda Digno de toda Adoración Que se escuche en tu voz Diciéndolo Digno 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 de toda Digno de toda Adoración Quiero escucharte Diciéndolo Digno de toda Digno 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 de Digno de toda Que se escuchen ustedes Nosotros no vamos a Afertar Aquí 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 Ustedes van a cantar Digno Digno de toda Digno de toda Digno de toda Adoración Digno de toda Digno de toda Digno, digno de toda exaltación Todos juntos Digno, digno, digno de toda exaltación Digno, digno, digno de toda exaltación El Señor dijo que Él mandaría al Espíritu Santo Así de pie quédese un minuto más con nosotros Dijo y Él los guiará a toda verdad Eso significa, Él los agarrará de la mano Y los sacará del laberinto del engaño ¿Cuántos se han preguntado alguna vez ¿Cómo salgo de esta situación? Me encuentro en un callejón sin salida Y Dios siempre ha llegado a nuestro rescate Amigo que nos visitas hoy por primera vez o segunda vez Quizás tú estás porque alguien te invitó Y te dijo vamos a la iglesia Y hoy tú sabes que quizás te encuentras en un laberinto Y yo quiero decirte que la única salida se llama Jesús Si tú invitas a Jesús como el Señor de tu vida A tu corazón, Él entrará, cenará contigo Y te da vida eterna Yo le invito a toda la congregación Yo sé que usted ya hizo esta oración un día Pero vamos a hacerlo para acompañar a aquellos Los que nunca han hecho Incline su rostro conmigo y diga conmigo Señor Jesús Te necesito en mi vida Sin ti nada puedo hacer Gracias por morir en la cruz Gracias por morir en la cruz Del Calvario Y darme vida eterna Te pido perdón De todos mis pecados Nunca sueltes mi mano Sácame Llévame A una vida victoriosa Renuncio Al pecado A la oscuridad Renuncio A la soledad A la tristeza A la falta de amor Desde este día Ahora abrace así y diga Abrazo tu amor Y me dejo abrazar De tu amor Si usted hizo esta oración por primera vez Y no la había hecho Antes nosotros lo acompañamos Yo le pido que usted Hable con uno de los líderes Es correcto Si Hable con alguien de los líderes O con la familia que lo invitó del grupo Y le diga Yo quiero crecer En la relación con Cristo Jesús Y antes de terminar Ya tenemos que terminar Creo que tu conociste a Jesús Rivero Bien Pastor Jesús Rivero ya se fue con el Señor Y él decía esto Cuando yo me muera Yo quiero morirme Abrazando a Jesús Él le dio un cáncer Y ya en los últimos Días de su vida Él hacía esto en su cama Él le decía a su esposa Janet la China Y le decía China, China Los veo Y levantaba sus manos Le decía Que tu ves Y se veo que ángeles se acercan Y se van Cuando ya estaba en su último momento Él gritaba Decía Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Y levantó sus manos así Ay que rico Como Marcos Vidal dijo Cuando esté en tu presencia Yo quiero abrazarte Yo quiero besarte Ese día no habrá dolor No habrá renta No habrá huracán No habrá problema No habrá mazuela Perdón Digno Vamos Digno 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 de toda Exaltación Yo sé que hay pocos lugares Salga de su asiento Y venga aquí un momentico Por favor Venga, venga, venga Salga un momentico Digno 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 de Toda Mi adoración Acérquese Acérquese Hay mucho lugar aquí Digno 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 de toda Exaltación Aquí hay más espacio Venga, venga Por favor Salga de su asiento Un momentico Digno 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 de toda Mi adoración Tómele la mano Al que está al lado suyo Tómele la mano Al que está al suyo Levantele la mano Levante las manos Junto con Él Y ojo lo que te voy a pedir No quiero Que le pidas Nada A Dios No quiero Que ores O intercedas Por nada Lo único Que quiero Que tú hagas En voz Alta Es que le des Un abrazo A Dios Diciéndole Gracias por la vida Gracias por mi esposa Gracias por mi trabajo Vamos Levanta tus manos Y levanta tu voz Vamos Vamos Dile gracias Por este día Señor Gracias por tu palabra Gracias por mi familia En New Life Gracias por el abrazo Sanador Que me distes Gracias porque tu palabra Dice Que el amor de Dios Consiste en que Él nos amó Primero Gracias Gracias papito lindo Gracias Gracias Espíritu Santo Por perdonar mis pecados Como el Salmo 103 Y no olvides Ninguno de sus beneficios Gracias por la salvación Gracias por la salud Gracias por la libertad Gracias por coronarme de favores Pero gracias Porque cuando me siento cansado Débil Tú llegas y me renuevas Como el águila Me das nuevas fuerzas Y me elevo Y me elevo Y me elevo Y me elevo A una nueva perspectiva Digno 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 de toda Exaltación Digno Digno Aleluya Gracias Digno Digno de toda Mi adoración Ahora voltea a su lado Y abrace a dos, tres personas Dele un abrazo Dele un abrazo Dele un abrazo Ya sé que lo hicimos Pero háganlo Digno de toda Dele un abrazo ¿Qué te hayo? Gracias por ver el video.